... Ana Bussetti de Diario El Mundo. Señor Presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de dos semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia y enseguida que inicia la causa completa, señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero, indudablemente que el gobierno, el poder ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. Hombre, lo disimula muy bien.